El debate es una práctica única del budismo tibetano y un componente esencial del aprendizaje para los monjes del monasterio de Tashilumpo. Cada debate involucra a la parte proponente y a la oponente. El debate comienza con un golpe de palmas. Donde cada golpe transmite la sabiduría y la compasión en el corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Su nombre era Lop Sancho Kyi Yalzen, quien más tarde sería reconocido como el cuarto panchen. A los 17 años, él ya mostraba una sabiduría excepcional. Pronto el decimoquinto abad del monasterio, Lawan Lodro, dejó su cargo y los monjes decidieron unánimemente que Lop Sancho Kyi Yalzen se convirtiera en el decimosexto abad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!